¿Listo? ¡Ahí ya no, no la tiende! Sí, porque vamos a tirarla allá. por aquí está sí, sí, sí ¿café? 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 ahí está, lo vamos a hacer ¿un señor noque? ¿noque son? si quería café le preguntara si quería café ¿ahí hay café para que quieran? ¿a cómo se va a hacer café? si el chocolate se ve ujá a ver si el caliente se va a hacer por el frío a ver si se va a hacer la masotaquilla y por el frío de la carne y por el frío y los animales y el frío ¡Suscríbete! 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 Gracias. Buenos días. Buenos días. Hola, buenos días. ¿Y usted es la encargada de las tortillas? ¿Así yo? ¿Así yo? ¿Las dos? ¿Las tres? ¿Las tres? ¡Ay, qué bueno! Ya listos, ¿no? Desde la mañana. Preparándose. Iniciando la fiesta. Ella que nos da valor y salud. Sí, ¿verdad? Valor y salud. Ya con un mezcalito y agarra uno valor. No se preocupe usted. Un mezcal. Un mezcalito. ¿Y tú de qué te tocó? ¿También? Me habló la mayordomo para venir a ayudarla, para echarle la mano para que todo salga bien. Y primeramente Dios, encomendarse a Dios nuestro Señor Jesucristo y a la Virgen María, la Virgen de la Natividad. Para que todos salgan ahí. La fuerza y valor. La buena. La fuerza y valor. Y más que nada vida. Ah, bueno. ¿Y ahora ir al Molino? Sí. Nos vamos al Molino. Bueno, bueno. Eso le pese. Vamos a ver si se ve de la acción. Ahí. Ahí. Ah, sí. Aquí sabemos. Aquí sabemos. No, no, no. 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 No, no, no. 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 Oh, no. Aw. Oh, yeah. Oh, yeah. Monsieur poor Maria. Oh, yeah. Who would feel upset? Oh, yeah. ¡Gracias! ¿Vale? ¿Aquí está? ¡Vaya! ¡Suscríbete! ¡Vaya! 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 ¿No te vas a tener marihuana? ¡No! ¡No me toques, de favor! ¡Vaya! ¡Primo! ¡Provecho! ¡No te agaste! ¡Provecho, provecho! ¡Provecho! ¡Esta vez lo ganamos, pero para el otro! ¡Para 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 el otro! ¡Voy a atrapar! ¿Hay más o ya no? 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 ¿Hay más o ya? ¿Hay más o ya no? 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 ¿Hay más? ¿No? ¿No? ¿Hay más o ya no? 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 ¿Hay más? ¿Ya no? ¿Ve? ¿Hay más o ya no? 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 ¿Hay más? ¿Qué? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más? ¿Hay más o ya? 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 ¿Hay más? ¿Hay más o ya? 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 ¿Hay más? ¿Hay más o ya? ¿Hay más o ya?